de la humanidad. Donde se necesita conocer todo lo que es la tecnología para poder llevar ese mensaje que nosotros tenemos y transmitirlo a cientos y miles de personas en el mundo. Cuéntanos acerca de tu emprendimiento, de tu compañía y cómo tú has usado eso para ayudar a las iglesias. Bueno, yo soy directora y CEO de la empresa Op Consulting and Technology, que tiene una sede en Chile y también en Estados Unidos. Ayudamos a pequeños negocios y a emprendedores a tener mejor presencia digital, a tener una estrategia para poder tener seguidores que se conviertan en clientes y clientes que se conviertan en embajadores de la marca. Y hemos tenido mucho éxito. Tenemos una comunidad de emprendedores en Dallas, Texas. Se llama Arroba Emprende Dallas. Nos ha ido muy bien. Pero yo tenía esa inquietud de ayudar a la iglesia de Cristo con esto de las redes sociales. Y allí es que digo, voy a ir a exponer lo que estamos haciendo con las iglesias. ¿Cuál fue el problema que tuviste en cuanto a esta nueva modalidad de las redes sociales y la iglesia? ¿Cómo puedes, qué fue lo que determinaste y qué diagnóstico pudiste sacar al respecto? Bueno, lo primero que yo vi es que las iglesias no usan de mejor manera o no sacan provecho al máximo de lo que es las redes sociales y lo que es lo ilimitado que es las redes sociales. Antes, para tú llegar a todo el mundo, tenías que tener satélite, televisión en todas partes. Tenías que hacer una inversión muy grande. Hoy día, con un teléfono, tú puedes llegar a todo el mundo si tú quieres, porque las redes sociales nos permiten eso. Entonces, yo empecé a darme cuenta que la iglesia, pastores, líderes, ministros, tenían un tabú con las redes sociales porque decían como que eso es para los jóvenes o eso no es lo mío. Y yo los entiendo porque hay generaciones, la mayoría de pastores están en los baby boomers, que son como una generación que se crió con televisión y radio, pero todavía no entienden mucho las redes sociales. Entonces, cuando yo empecé a ver que a mí me estaba funcionando con mis clientes y que les está viendo también a mis clientes, yo dije, ¿por qué en la iglesia no hacemos un proceso de customer journey con las personas que queremos evangelizar? Y empecé a notar de que la iglesia pensaban que hacer redes sociales es como colocar una foto y ya, eso es evangelizar. Y no, hay mucho, mucho más. Hay iglesias, por lo menos hay una iglesia en Chile que de 500 miembros en pandemia, logró obtener 2.500 personas y solo con un proceso digital. Empezaron a hacer buenas redes sociales, Instagram y Facebook, YouTube, y hoy día tienen un proceso completo donde hay personas de 17 países y ellos tienen sede en Chile. ¿Y cómo es el proceso con las iglesias? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen específicamente? Lo primero que hacemos es darle capacitación en cuanto a lo que son redes sociales, marketing digital, estrategia digital media y comenzar a educar. Cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta que a veces los hermanos que eran líderes de células, de grupos pequeños, no sabían ni siquiera usar un Zoom o no sabían usar un Google Meet. Y empezamos a enseñarles a usar las plataformas, las herramientas que hay, a usar cómo se postea en Instagram, en Facebook, qué son las historias, qué son los posts, qué es el algoritmo de Facebook, porque todos tenemos que ayudar al algoritmo, cómo poder hacer para que la iglesia se posicione en una comunidad, una ubicación determinada. Y comenzamos a ayudar, ayudar y el resultado ha sido maravilloso, porque entonces ya no es como el pastor empujando o el equipo de media empujando algo, sino que es toda la iglesia entendiendo de que está evangelizando a través de las redes sociales. Pues maravilloso, cómo se pueden contactar contigo las iglesias, los pastores, los ministerios, que quisieran poder recibir esta capacitación. Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, pueden buscarme por Google, Ruth Nelibet Alvarado, arroba Ruth.Nelibet. Mi teléfono es más 1-682-231-0998, más 1-682-231-0998. Y mi correo es Nelibet, arroba gmail.com o Emprendedalas, ve, arroba gmail.com. Emprendedalas. Bueno, ya saben dónde pueden ubicar a Ruth Alvarado. Ella está dispuesta, junto con su compañía, a ayudar iglesias y pastores en la capacitación para saber implementar el trabajo de las redes sociales en los ministerios y poder llevar así la palabra. Gracias, Ruth, por haber compartido con nosotros esta información. Gracias a este ministerio tan hermoso, que además está bendiciendo tantas vidas, y que yo sé que su mensaje está calando no solamente en esta zona del mundo, sino en todo el mundo donde se hable en español. Gracias por la invitación. Gracias, Ruth. Y usted bendiga.